¡Hola diseñadores y diseñadoras! Y bienvenidos nuevamente a un vídeo más. Soy Paul. En este vídeo vamos a ver cómo diseñar una botella. Y para ello voy a empezar con el dibujo. Mira, vengo aquí, hasta la pestaña de croquis, croquis. Y aquí selecciono este plano de planta. Ahora vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en origen. Realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y lo voy a acotar. Selecciono este lado, este valor 30 y Enter. Y selecciono este otro, este valor 30 y Enter. Una vez así, cierro aquí y pincho aquí, redondeo de croquis. Selecciono esta línea y esta, este radio, 5 y Enter. Ahora esta y esta, esta y esta, esta y esta. Una vez así, vengo aquí a aceptar, pincho aquí para salir de croquis y control más 7. Continúo dibujando, vengo aquí a operaciones, pincho aquí, debajo de geométrica de referencia y plano. Vengo aquí y selecciono este plano de planta. Voy a posicionar un plano a 15, aquí marco 15 y Enter. Vengo aquí a aceptar, pincho aquí en esta pestaña de croquis, croquis. Vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en origen. Y realizo un rectángulo un poco más grande, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y lo voy a acotar. Selecciono este valor, 40 y Enter. Y este otro, 40 y Enter. Cierro. Y pincho aquí, redondeo de croquis. Selecciono esta línea y esta. Y aquí marco un valor de 8 y Enter. Y ahora esta y esta, esta y esta, esta y esta. Una vez así, vengo aquí a aceptar, aceptar. Y pincho aquí para salir de croquis. Cierro. Ahora vengo aquí a superficies. Pincho aquí, recubre superficie. Pincho aquí y selecciono este croquis. Pincho aquí y selecciono este otro. Vengo aquí y voy a aceptar. Vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis. Y ahora selecciono este plano 1. Vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en origen. Y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y voy a acotar. Cota inteligente, selecciono este lado, este valor, 40 y Enter. Selecciono este otro, este valor, 40 y Enter. Y ahora cierro esto y vengo aquí. Redondeo de croquis. Pincho aquí y selecciono esta línea y esta. Esta y esta. Esta y esta. Esta y esta. Y aquí, marco un valor de 8 y Enter. Vengo aquí y aceptar. Aceptar otra vez. Y pincho aquí para salir el croquis. Vengo aquí, a croquis, pincho aquí y selecciono este plano lanzado. Me alejo un poco. Y ahora vengo aquí, línea, y realizo una horizontal. De aquí hasta aquí. Y voy a acotar. Acoto la altura. 67 y Enter. Cierro esto. Vengo aquí a línea. Y de aquí hasta aquí. Realizo una vertical. Línea otra vez. Y de aquí a aquí otra vertical. Y acoto de aquí hasta aquí. Esta distancia 2.5 y Enter. Cierro esto. Línea. Y de aquí. Hasta aquí. Una horizontal. Recortar entidades y quito este trozo. Vengo aquí. Círculo. Y realizo un círculo de radio 2.5. De aquí hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Y lo voy a acotar. Acoto 5. Y cierro. Selecciono este círculo. Control C, Control V. Y este círculo, pincho y arrastro. Y lo posiciono aquí. Aquí lo mismo. Copiar, pegar. Y este lo posiciono aquí. Y ahora selecciono este y este. Control C, Control V. Este lo pongo aquí. Y este lo pongo aquí. Y ahora, Control C, Control V. Este aquí. Y este pincho. Y ahora estoy lo posiciono aquí. Voy colocando uno en esta línea. Y otro aquí. Este aquí. Y este aquí. Este aquí. Y este aquí. Este ahí. Y este ahí. Una vez así, cierro esto. Y voy a acotar. Selecciono este de aquí. Y el diámetro 5. Son todos de diámetro 5. Voy poniendo el diámetro 5. Selecciono este. 5. 5. 5. Y me quedaría. 5. Y este 5. Vale. Una vez así, cierro esto. Selecciono este círculo de aquí. Pulso la tecla Shift. Y sin soltarla, selecciono este de aquí. Vengo aquí. Y tangente. Este lo mismo con este. Tangente. 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 Vengo aquí. Tangente. Me quedaría este. Tangente. Este otro. Tangente. Este de aquí. Tangente. Y este de aquí. Tangente. Este de aquí con este. Vengo aquí. Tangente. Y este con este. Tangente. Cierro esto. Y ahora. Vengo aquí. Recortar entidades. Y voy a empezar a recortar. Mira. Quito este trozo. Este también. Este otro. Este de aquí. Continúo por aquí. Este. Este otro. ¿Ves la forma que voy dejando. Este también. Este otro. Continúo con este. 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 Este también. Este otro. Este. Y este. Cierro esto. Selecciono esta línea. Y suprimir. Y selecciono esta. Y suprimir. Esta de aquí. Suprimir. Suprimir. Selecciono esta parte. Suprimir. 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 Y ahora vengo aquí. Suprimir. Suprimir. Estas partes. Las voy eliminando. Esta de aquí. Me he dejado. Suprimir. Suprimir. Selecciono esta línea. Y suprimir. Esta de aquí. Y aquí. Recortar entidades. Y aquí. Quito este trozo. Este de aquí. Este. Y este. Cierro. Vengo aquí ahora. Pincho en línea. Y de aquí a aquí. Realizo una línea. Recortar entidades. Quito este trozo. Cierro esto. Selecciono esta línea. Y suprimir. Giro un poco la pieza. Y ahora. Selecciono este punto de aquí. Pulso la tecla Shift. Y sin soltarla. Selecciono. Esta línea. Vengo aquí. Y perforar. Cierro. Pincho aquí. Paso aire. Croquis. Y control más 7. Y ahora. Vengo aquí. A superficies. Pincho aquí. Barro superficie. Pincho aquí. Y selecciono. Este croquis 3. Pincho aquí. Y selecciono. Croquis 4. Vengo aquí. Y aceptar. Continúo dibujando. Mira. Vengo aquí. Hasta la pestaña de operaciones. Pincho aquí debajo. De geometría de referencia. Y plano. Primera referencia. Pincho aquí. Selecciono. Este plano de planta. Y aquí marco un valor. De 67. Y Enter. Vengo aquí. Y aceptar. Posiciono aquí un plano. Y aquí voy a dibujar. Vengo aquí a croquis. Croquis. Selecciono este plano 2. Y ahora vengo aquí. En el rectángulo de centro. Pinto aquí en origen. Y realizo un rectángulo. Por ejemplo hasta ahí. Cierro. Y voy a acotar. Selecciono este lado. Este valor. 40. Y Enter. Selecciono este otro. 40. Y Enter. Cierro esto. Y vengo aquí. Redondeo de croquis. Selecciono este lado. Y este. Este y este. Este. Y este. Este y este. Y aquí el radio. Marca un valor. De 8 y Enter. Vengo aquí. Aceptar. Y aceptar. Pincho aquí. Pasadís de croquis. Ahora vengo aquí. A operaciones. Pincho aquí debajo. Dejé metida de referencia. Y plano. Primera referencia. Pincho aquí. Y selecciono. Este plano de planta. Y aquí marca un valor. De 85. Y Enter. Vengo aquí. Y aceptar. Pincho aquí en croquis. Croquis. Y ahora vengo aquí. Círculo. Pincho aquí en origen. Y realizo un círculo. Por ejemplo hasta ahí. Cierro. Y lo voy a acotar. Lo selecciono. Y este dinámete es 9. Y Enter. Una vez así. Cierro. Pincho aquí. Pasadís de croquis. Control más 7. Y ahora vengo aquí. A superficies. Y pincho aquí. Recubre superficies. Perfiles. Pincho aquí. Selecciono. Este croquis. Pincho aquí. Y este otro. Vengo aquí. Y a aceptar. Vengo aquí. Hasta pestaña de croquis. Croquis. Y selecciono. Aceptarlo 3. Círculo. Pincho aquí en origen. Realizo un círculo. Por ejemplo hasta ahí. Y lo voy a acotar. Lo selecciono. Este valor 9. Y Enter. Cierro. Salgo de croquis. Vengo aquí. A superficies. Y pincho aquí. Extrude superficie. Selecciono. Este croquis. Y aquí embarco un valor de 10. Vengo aquí. Y aceptar. Giro un poco la pieza. Y aquí voy a realizar una superficie. Mira. Vengo aquí. Superficie plana. Selecciono. Esta parte de aquí. Y aceptar. Y ahora vengo aquí. Cosío superficie. Giro un poco. Selecciono. Esta. 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 Y esta otra. Y aquí marco. Fusionar. Entidades. Vengo aquí. Y aceptar. Una vez que he cosido las superficies. Puedo darle espesor. Vengo aquí. Dar espesor. Selecciono. Esta superficie. Y aquí voy a marcar. Enter. 05. Enter. Que salga hacia afuera. Vengo aquí. Y aceptar. Voy a realizar ahora la rosca. Mira. Vengo aquí. Operaciones. Pincho aquí. Asistente para atadero. Aquí debajo. Y rosca. Aquí aceptar. Ubicación de rosca. Pincho aquí. Me acerco un poco. Y selecciono. Esta lista. Hasta profundidad especificada. Y aquí marco un valor de 8. Aquí. Métrica tab. Tamaño. Métrica 10. Por paso. 1,5. Y aquí. Extruir rosca. Selecciono esta opción. Una vez así. Lo demás dejo como está. Vengo aquí. Y aceptar. Y ahora vengo aquí. Croquis. Croquis. Me acerco un poco. Selecciono esta cara. Pincho aquí. El círculo. Y desde aquí. Desde el origen. Realizo un círculo. Por ejemplo. Hasta ahí. Cierro. Pincho aquí. Paso ahí de croquis. Vengo aquí a operaciones. Y a extruir corte. Y aquí marco un valor. De 3. Enter. Vengo aquí. Y a aceptar. Ahora vengo aquí. Arredondeo. Giro un poco la pieza. Y selecciono. Esta lista de aquí. Y aquí marco un valor. De 2. Que es el radio. Enter. Vengo aquí. Y a aceptar. Ahora vengo aquí. Arredondeo. Giro un poco la pieza. Y selecciono. Esta lista de aquí. Esta otra. Y esta otra. Y aquí marco un valor. De 2. Que es el radio. Enter. Vengo aquí. Y a aceptar. Vengo aquí. Arredondeo. Me acerco un poco. Selecciono. Esta lista. Y aquí el radio. 1. Enter. Vengo aquí. Y a aceptar. Voy a ocultar estos planos. Plano 1. Vengo aquí. Ocultar. Plano 2. Ocultar. Y el plano 3. Ocultar. Y ahora voy a cambiar la apariencia. Mira. Vengo aquí. Editar apariencia. Vengo aquí. Apariencias. Plástico. Muy lustroso. Y aquí selecciono. Este de aquí. Plástico azul. ABS pulido. Vengo aquí. Y a aceptar. Y pincho aquí. Estilo de visualización. Y selecciono este de aquí. Sombreado. Para ver el interior de la botella. Mira. Vengo aquí. Vista de sección. Y así quedaría. Para salir de aquí. Pincho aquí. En cancelar. Dale a me gusta. Si te ha gustado este vídeo. Puedes dejar un comentario. Compártelo. Y quería comentarte. Una cosa más. Suscríbete al canal. Para apoyarlo. Voy a realizar una imagen realista. Mira. Vengo aquí. El fondo. Blanco simple. Pincho aquí. En complementos. Retroview 360. Aquí. Herramientas de renderizado. Y vengo aquí. Vista preliminar. Agir un poco la pieza. Por ejemplo así. Y vengo aquí. Vista preliminar. Y este sería el resultado. Por mi parte. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Pues dejadme un comentario. Si te ha parecido fácil. Difícil. Si te ha surgido alguna duda. Recuerda. Suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.